En la vainilla señores, algo malo está pasando En forma muy misteriosa, a la gente están matando Quedando desamparadas, muchas familias llorando El día 20 de noviembre, lo recuerdo con tristeza Como a las 6 de la tarde, matan a Chuy Berrelleza Por detrás de unas trincheras, les salieron de sorpresa Cuando se oyeron los tiros, nadie se lo imaginaba Que era Jesús Berrelleza, al hombre que asesinaban Después que lo balancearon, con piedras lo remataban No se saben los motivos, por el cual lo asesinaron Nunca le supe nada, era un hombre muy calmado Por donde quiera que andaba, él era muy respetado Otro día por la mañana, no lo podían creer Que habían matado a Jesús, sin poderse defender Le destrozaron la cara, no lo podían conocer Ya mataron a Jesús, no lo podemos creer En la vaina Sinaloa, el año 96 Hoy lo recuerdan sus padres, sus hijos y su mujer